El titán chiquito será el siguiente en caer en la base de los Skibid y Toilet. Seguramente se preguntan por qué los miembros de la alianza que están en la base de los Toilet, se fueron por la puerta derecha y no por la puerta izquierda, siendo que el cameraman grande indicó claramente que el científico Toilet se había ido por este lado, pero aún así, el cameraman Ross ha decidido irse por el otro lado. En este video analizaremos los misterios y detalles que nos dejaron las nuevas escenas de la recopilación de los capítulos 66 hasta el 68 de Skibid y Toilet que como saben, no solo aclararon y confirmaron muchas teorías, sino que también nos dejaron muchas dudas, como por ejemplo, la duda de que si el cameraman con destapabaños también trabaja con Dafuk Bon porque al igual que el cameraman Rosa, este también se le vieron estos mensajes en su pantalla, así como se le vieron al cameraman Rosa cuando estaba al lado de Dafuk Bon. Veremos esto y más durante todo el video así que, te invito que te quedes hasta el final del video porque te volará la cabeza. Sin lugar a dudas nadie se esperaba que una recopilación de unos capítulos que ya habíamos visto, cambiara totalmente el rumbo de las cosas que pensábamos de cómo iba la serie. Primeramente, volvemos a ver Skibid y Toilet 66 donde este capítulo, marcó un antes y un después de la serie porque acá la animación de la serie comenzó a ser de un nivel mucho mayor a lo que ya veíamos. Vemos que justamente después que vemos por primera vez la base de los television men, vemos una escena del poderoso titán mamado donde algo que podemos destacar, es que su cuerpo está rodeado de una energía morada y esta misma energía morada no estaba alrededor de él cuando apareció para acabar con el científico Toilet, por lo que podemos deducir que esta energía se trata de cuando están cargando su núcleo. También vemos la parte de arriba de su cabeza que tiene como una cresta y el titán mamado dice lo mismo que dijo en Skibid y Toilet 66 que habíamos visto antes. Después de esto, antes de Skibid y Toilet 67 parte 1, se nos muestra por primera vez una interacción directa con Dafuk Bohom, ese personaje misterioso que siempre ha aparecido en muchos capítulos y que muchos teorizamos, que este personaje es un personaje neutro que apoya ni a la alianza ni a los Toilet y que simplemente se encuentra observando la batalla pero que en esta escena, vemos que claramente apoya a la alianza porque está observando todo y le entrega un control al camaraman rosa y decimos que es él, porque en una parte del video, alcanzamos a ver su manga y esta es de color rosa. Entonces le entrega el dispositivo, ese mismo dispositivo que ha estado usando el camaraman rosa para abrir y cerrar las puertas de la base de los Toilet. Entonces le entrega el dispositivo y le dice algo que traducido al español significa ya sabes que a cero al menos así logre entender. Después de esto Dafuk Bohom desaparece y el camaraman de traje rosa se queda mirando la base de los Toilet y esta escena es tan corta, pero esconde muchos misterios que no te diste cuenta y ahora hablaremos de dos de esos misterios, siendo el segundo más impactante y complicado de saber la respuesta. Lo primero es Dafuk Bohom al decirle al camaraman rosa lo que ya sabe que tiene que hacer con el dispositivo, es algo muy claro que ya el camaraman rosa tiene instrucciones y un plan de lo que debe hacer en la base de los Toilet. Esto nos indica que estuvieron hablando y planeando todo lo que el camaraman está haciendo hasta el momento y tomando en cuenta que Dafuk Bohom sabe lo que pasara, le dijo todo lo que tenía que hacer para sobrevivir en la base de los Toilet. Así que probablemente Dafuk Bohom se llevó al camaraman rosa para hablar con el y planear las cosas, justo después de Esquividito y Let 65 o incluso, desde Esquividito y Let 47, cuando Dafuk Bohom rescata al camaraman rosa del peligroso ataque que le hizo el boss Toilet original, seguramente ya habían hablado sobre todo lo que tenía que hacer en un futuro para que tuviera éxito, y si seguramente te preguntas cómo sé que el camaraman protagonista de Esquividito y Let 47 es el mismo camaraman rosa y que desde ahí comenzaron a trabajar juntos, te dejo en la descripción de este video, el video que publiqué hace más de dos semanas pasadas donde expliqué que el camaraman rosa trabaja con Dafuk Bohom y que al final se terminó cumpliendo. El segundo misterio es cómo llegó a teletransportarse desde este punto alto del lugar hasta adentro de la base de los Toilet porque como saben, la puerta para ingresar a la base de los Toilet estaba completamente cerrada y además, si miramos lentamente en el momento en el que la puerta se abre y el camaraman grande entra, no vemos a nadie más entrando a la puerta más que solamente al Spikerman Largo. Y lo extraño que cuando ya estamos adentro, ya vemos al camaraman de traje rosa dañando la puerta y la pregunta es ¿cómo llego desde este punto hasta adentro de la base si la puerta estaba totalmente cerrada? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Existen dos teorías. La primera teoría es que fue Dafukbon quien lo llevó adentro de la base de los Toilet porque Dafukbon se puede teletransportar entonces él lo llevó y en realidad, esta teoría no tiene fundamento porque una vez que Dafukbon le dice al camaraman Rosa lo que ya sabe que tiene que hacer, este se va y lo deja completamente solo. La segunda teoría más lógica es que el camaraman de traje rosa ahora cuenta con el poder de Dafukbon de teletransportarse a donde él quiera porque sería la única manera de poder estar en este punto y luego, aparecer en la base de los Toilet sin que nadie se diera cuenta y estando la puerta cerrada. También esto explicaría por qué lo vemos en Esquividito y Let 55 y 56 y 57 al mismo tiempo. Sin duda este es una de las escenas que nos resuelven muchas teorías, pero al mismo tiempo, nos generan mucho más dudas de las que teníamos y también, con esto confirmamos de que no es el traidor de la alianza como habíamos teorizado. El último secreto que Dafukbon nos muestra con esta escena es que el camaraman con destapa baños trabaja también con él y será el próximo en morir. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Primero respondamos la primera pregunta y después vamos a la segunda. La primera duda de que si el titán chiquito también trabaja con Dafukbon es porque al igual que el camaraman de traje rosa, a el titán chiquito también le salieron estos mismos avisos de error de transmisión y error de grabación. Mismos mensajes que él salieron al camaraman con destapa baños y por esta razón asocian de que el camaraman con destapa baños también trabaja con Dafukbon pero hay dos teorías de esto y hablaremos de la segunda porque ya hablamos de la primera. La segunda teoría es que Dafukbon evitó que el camaraman de traje rosa grabara este momento secreto para que los demás de la alianza no supieran su involucración con ellos o incluso los Toilet pero a mi parecer seguramente no quiere que sepan otros agentes poderosos como el male 07 o male 09 sobre su participación a favor de la alianza y puede ser que por eso no permitió que el camaraman de traje rosa grabara ese momento. Ahora posiblemente Dafukbon tampoco quería que el camaraman con destapa baños grabara en este momento o posiblemente Dafukbon impidió que el televisión man largo se conectara con él para protegerlo pero esto lo sabremos en el siguiente capítulo de esquivir y Toilet finalmente la última escena filtrada es donde vemos al camaraman grande señalando por donde debemos ir y sabemos que van a ir detrás el científico Toilet pero nuestro segundo agente secreto con el iceberg más grande de la serie nos muestra una tablet donde vemos que también tiene acceso a las cámaras de seguridad de la base nos muestra al científico Toilet dando instrucciones para que defiendan el lugar y después nos muestra el segundo pasillo donde no hay nadie y es por donde se van a dirigir y respondiendo a la pregunta del principio se dirigen por el lado diferente al otro porque por este pasillo está despejado de Toilet en cambio en el otro lo están esperando ya para atacarlos finalmente todo termina acá y nace la teoría de que el camaraman con destapa baños podría sacrificarse para derrumbar o acabar con el núcleo o el centro de esta base de los Toilet esta teoría nace del patrón que el speaker man largo dio sus fuerzas para detener la puerta de la base y que después el camaraman grande le haya dando su lente antes de irse y que además el televisión man largo intentó conectarse con él esto da la sensación de que el camaraman con destapa baños sería el siguiente en caer ya sea salvando al grupo cayendo en un ataque sorpresa o destruyendo la base de los Toilet por completo además que como saben el titán chiquito tiene el pensamiento que dice y se va a todas madres sin importar el peligro con el que se enfrenta esta teoría la hice gracias a Raster y le mando un saludo para Raster y para televisión man titán y para la B nos vemos